En cuanto a eliminatorias, se finalmente renunció, Perú despidió a Juan Reynoso, el técnico peruano que estaba al mando de la selección. Solo logró dos puntos de 18 en estas primeras fechas de eliminatorias y decidieron despedirlo. Y Di María el día de ayer hizo un anuncio importante de sus redes sociales, anunciando que contra Brasil fue el último partido por las eliminatorias. Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mí. No puedo expresar con palabras lo que me llena el alma, la ovación de la gente. En este último tiempo disfruto cada segundo de ese cariño el de mis compañeros. Lastimosamente no podemos dejar pasar los hechos que surgieron en el estadio. La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta. Me despido de lo hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y sentirla con todo el orgullo. Gracias hinchada, familia, amigos y compañeros de selección. Seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. Vamos Argentina. Tiempo deportivo llegó gracias al auspicio de Amalie para que grites miles de goles por hora.